¡Esta! ¡Muy bien! ¡Ah, qué bien! ¡Mirá! Para apoyar la cake ¿Entendés? Porque si no se les va a caer así La bandeja Ah, yo traje, yo traje una bandeja Ya me llevé dos meses la silla puesta Acá. Acá sirvió también estos, mirá Mirá que lindos estos platos Me encantan. Pero eran tuyos estos platos Divinos Y viste que el botecito me da a buscar A ver, hola 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 Luli Hola, ¿qué pasa? Decide que acá está el verde No, yo lo voy a dar No, yo lo voy a dar Mirá ¿Para dónde viene? Esperen un minuto No puedo ir al lado de Lara Ya, ya, Rafa ¿Por qué? Esperen, porque quiero un color Me dan el violeta un resto ¡Esta El encabez No . El encabez